¡Pues a ver! Bueno, este torneo se organiza, en realidad comienza a principio de año con el calendario del club y este es el torneo que cierra el año para todos los jugadores, se trabaja durante todo el año para llegar con la cancha de la mejor manera a esta fecha, ya que es la Copa Paligüe, que es el torneo más importante del año y en esta semana se clasifica para jugar la semana próxima en la modalidad Match Play para definir a los campeones de cada una de las categorías. En este momento están jugando 122 jugadores, en este torneo se juega, las vueltas son de 18 hoyos, son dos vueltas de 9. De sábado a lunes juegan 18 hoyos por día y la próxima semana, que es la clasificación ya en la modalidad Match Play, juegan 18 hoyos a la mañana y 18 hoyos a la tarde por eliminaciones y los que van ganando van pasando jugando a la mañana y a la tarde. Y una vuelta, hoy la vuelta de golf demora entre 4 horas y media y 5 horas, pero llega una hora antes el jugador para elongar, practicar, ir al Driving Range y al Patting Green para prepararse para salir a jugar la vuelta.